Internacional Costa Rica. Las misioneras de la caridad expulsadas de Nicaragua podrían abrir una misión en Costa Rica. Las hijas de la caridad de Santa Madre Teresa de Calcuta se encuentran evaluando la posibilidad de abrir una misión en la diócesis de Tilarán, Liberia, al noroeste de Costa Rica, para ayudar a la gente de la calle y a familias necesitadas. De acuerdo con un artículo difundido por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la propuesta surgió del obispo de Tilarán, Liberia, Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, quien el 6 de julio se arrodilló al saludar a la superiora de las religiosas que fueron expulsadas de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega. Cuando las religiosas fueron expulsadas de Nicaragua, perdieron todos sus bienes y las recibimos en la frontera. Entonces les propuse crear una fundación en Cañas, asunto que tuvo eco en ellas, señaló Monseñor Salazar. Después de las negociaciones, contamos con el proyecto, ya conversado, pero aún no firmamos el respectivo contrato. Oremos para que se concrete, añadió.